Descubre Planilux de vidrio andino-Sangoban, la elección superior para proyectos residenciales, comerciales e industriales. Planilux es un vidrio de excelente calidad y aspecto completamente transparente, fabricado mediante el proceso de flotado que asegura la uniformidad de dos superficies paralelas. Ofrece diversas ventajas debido a su amplia variedad de espesores, satisfaciendo todas las necesidades en construcción, diseño de interiores y otras aplicaciones de acristalamiento. Se caracteriza por ser un material ideal para múltiples usos y cumple con los más altos estándares de calidad en el mercado. Nuestro vidrio 100% colombiano desempeña una función crucial en la construcción de viviendas, comercios e industrias, gracias a su versatilidad y amplia gama de aplicaciones, que incluye fachadas de edificios, diversos usos en mobiliario, decoración interior y aplicaciones residenciales específicas. En Vidrio Andino Zangoban utilizamos tecnología avanzada para desarrollar productos como Planilux, que le dan valor agregado a cualquier proyecto o edificación.